Los periodistas En el siglo XVIII, España fue gobernada dos veces por Felipe V, nacido en Versalles. Fue coronado en 1740, le sucedió su hijo Luis I con un brevísimo reinado, y Felipe regresó y gobernó hasta 1746. Fue sucedido por su tercer hijo, Fernando VI, todo un personaje rodeado de misterios y quien heredó no solo el reinado, también al jefe de la repostería real. El origen de Juan de la Mata es un tanto desconocido. Se registra su arribo a Madrid con la llegada de Felipe V, proveniente de Italia, donde participó en la guerra de sucesión. Tenía formación de confitero salpicada por los gustos italianos, y quizá fue ahí donde aprendió sobre el café y las infusiones de la época. Juan de la Mata escribió Arte de repostería, un compendio de 1747, donde se contienen muchas recetas de repostería y bebidas para acompañarlas. Entre otras, narra el arte de hacer el té y el chocolate. El té, decía, ayuda a desvanecer los vapores del cerebro y refresca la sangre. En cambio, el chocolate conforta el estómago y el pecho y ayuda a reestablecer el calor natural. Destruye los humores malignos y sustenta y fortifica la voz. Del café poco hablaba el cocinero confitero en jefe de Felipe V. No era costumbre beber el café en aquella época, y en su obra lo describe simplemente así. El café es una especie de grano que viene de Persia y otros países del Levante, símil a corta diferencia a nuestras judías o alubias. El que tira un color amarillo y ligero tiene preferencia al blanco, pero el mejor de todos es el de color pardo, oscuro o gris. Su uso para bebida es hacer hervir media asumbre de agua en una cafetera de plata, cobre o de barro, después de que haya dado un par de herbores. Se aumentará de tres cucharadas de café en polvo, que compondrá hasta en cantidad de dos onzas, y mezclado bien con agua, se hará dar una docena de herbores muy suaves, a fin de que no reboce, con lo que se apartará del fuego y se dejará reposar. Si hubiere mucha prisa, se echará una pequeña cucharada de agua fría para que más prontamente reposen las heces, y después de haber reposado, se echará en las tazas, echando cada uno a medida de su gusto del azúcar quebrantado. Úsase también de la leche, echando de ella como de agua de café al tiempo de tomar. El café, decía de la mata, disipa y destruye los vapores del vino, ayuda a la digestión, conforta a los espíritus e impide dormir con exceso. Salacain recordaba la historia de Fernando VI, mientras contaba la confusión de Juan de la Mata del café con las alubias. El rey quedó viudo de María Luisa de Saboya, y luego de Bárbara de Braganza, con quien estaba muy unido. Fernando VI se fue a vivir con su medio hermano a Villaviciosa, y empezó a sufrir de temores de morir ahogado. Se volvió muy agresivo, le daba por morder a la gente. Para calmarlo le suministraban opio. Trascendió a la corte su deseo de suicidarse. Bailaba en ropa interior en los corredores, se envolvía en una sábana y jugaba a ser un fantasma. No dormía en una cama, usaba dos sillas y un taburete. Y mientras el rey enloquecía en la corte, aparecieron unos versos. Si este rey no tiene cura, ¿a qué esperáis o qué hacéis? Muy presto cumplirá un año que sin ver a vuestro rey, os sujetás a una ley, hija de un continuo engaño.